Eduardo Yáez está metido nuevamente en problemas debido a que no controla su mal carácter y por nada. Foto, Instagram Esta vez, el actor golpeó a un viejito de 60 años de edad llamado Mario Peña solo porque estaba viendo desde lejos la grabación de una escena de la telenovela Falsa Identidad de Telemundo, en Sempoala, Hidalgo. Un testigo contó cómo Yáez perdió completamente la razón. Desde el viernes pasado, 31 de agosto, aquí en el pueblo habían estado grabando varias escenas de una novela o serie, donde sale el tal Yáez. Ese día, él se dejó tomar fotos con la gente, aunque de mala gana, pero el día siguiente, sábado 1 de septiembre, Yáez se puso mal y armó un zafarrancho. Ese fin de semana, la producción de Falsa Identidad preparó todo para grabar en el centro, donde está la presidencia municipal, por lo que colocaron un cerco y hasta policías para evitar que la gente del municipio se acercara. Y mientras Eduardo Yáez grababa su escena, alrededor de las 11.20 de la mañana de ese sábado, el testigo observaba desde su local junto a don Mario Peña. Don Mario estaba mandando un mensaje, y Yáez volteó a mirarlo y le dijo, apóstrofe, ¿qué me estás mirando? Déjame hacer mi trabajo. Entonces el señor le contestó, yo no te estoy haciendo nada, pero Yáez le respondió, déjame hacer mi trabajo, no me estés interrumpiendo. Yáez se acercó molesto y le dijo, te estoy hablando, que no me mires, deja de grabarme, bin dólar por ciento e indio de miei, y miei protécted. Don Mario le contestó, miei, y miei protécted, tú, compa, yo no, y entonces Yáez le soltó un trancazo al señor, que lo hizo azotarse contra la pared. Don Mario Peña no se pudo defender del asombro que le causó la reacción del actor, la cara le quedó bien roja del golpe y después no quiso ni llamar a su familia, pero la gente que presenció los hechos, querían hinchar al actor, lo que además, puso en riesgo a toda la producción de la telenovela. No se la va a acabar el cap dólar por ciento y Ahorita que venga le vamos a dar una pin dólar por ciento y arrastrada que no se la va a acabar, a ver si así se le quita lo cap dólar por ciento y El programa de primera mano realizó este reportaje sobre Yáez. El actor de telenovelas como el maleficio, te amaré en silencio, destilando amor, fuego en la sangre y corazón salvaje, no ha dicho algo al respecto de este rumor, sin embargo, en su cuenta de Instagram publicó este martes 4 de septiembre una fotografía en la que escribió, solo adelante. Cabe recordar que en octubre pasado, Yáez golpeó al reportero de la cadena Univisión, Paco Fuentes, porque le preguntó cómo iba su relación con su hijo y Yáez se enojó tanto que lo agredió. Debido a la polémica y a la demanda interpuesta por Fuentes, Yáez se disculpó a través de Twitter por su arrebato. Quiero pedir una sincera disculpa al público y a la persona afectada por mi acción. No fue la correcta. Mi vida personal no está a la venta. Quiero pedir una sincera disculpa al público y a la persona afectada por mi acción. No fue la correcta. Mi vida personal no está a la venta. Eduardo Yáñez, Arroba Lalo Yáñez Lue, Octoguber 12, 2017 Con información de Televisión Notas precalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP. Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx. ¡Gracias!